No están peleadas la nostalgia y la alegría. Para nada. Para nada, muy bien, ¿no? Me encanta. Juntos. Y siempre juntos, mi Pati. Gracias. Con estos músicos maravillosos. Qué barbaridad. Que regreso a la orquesta, náhuac. Felicidades, felicidades de corazón. Y qué privilegio verlos bailar, verlos gozar. Y sobre todo estar con usted en casa. Qué bendición tan más grande, porque hoy vamos a ser particularmente felices. Este es uno de esos títulos que me pueden llenar, bueno, de placer de principio a fin, porque me remiten a una época muy especial de mi vida. ¿Usted qué estaba haciendo en 1978? ¿Cuántos años tenía? ¿Con quién veía la tele? ¿Cómo era su tele? ¿Qué recuerda de la programación del once? Entonces, ¿usted conoció y disfrutó de el espacio del hombre? Mire. Relátanos cómo fue la vida de estos últimos defensores de la fortaleza de Mazat. La vida de los últimos defensores fue dramática. Ellos sabían que escapatoria prácticamente no existía. Sin embargo, resistieron y resistieron. Sus alimentos se acababan a diario. El hambre los acosaba. Las provisiones de agua, fundamental por el clima en la zona desértica, se iban acabando lentamente. ¿Estaban conscientes de que no había ninguna posibilidad de salvación? No había ninguna posibilidad de salvación. Sin embargo, lucharon hasta que esa realidad del fin inexorable no podía ser ya más postergado. Es decir, no utilizaron ningún medio para postergar o tomar la medida antes del fin inexorable. A ver, ahí les da porque tenemos mucho que contar. Estoy encantada porque sacaste a Sergio de Alba. ¿Verdad? Un personaje importantísimo en la radio mexicana, en Radio Universidad. Y ahora en la televisión. De veras me quedé, hasta me puse los lentes para verlo perfectamente bien. Esa época, bueno, a mí me puede, de veras, conmover mucho porque yo sé que ustedes de repente dicen, es que, bueno, el ONCE tiene una trayectoria desde 1959, los medios públicos mexicanos... No, 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 vamos a ubicarnos bien. En 1978, el ONCE no tenía ni siquiera 20 años de trayectoria. Era un medio muy joven. Los medios públicos apenas se estaban definiendo más allá del trabajo del ONCE. Si había mucho que construir, si había mucho que hacer. Y en ese sexenio, de manera particular, apareció un hombre que era un genio llamado Pablo Marentes, que fue quien realmente le dio una identidad al ONCE que hasta el día de hoy sigue funcionando, porque él inventó programas como Aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco. Él le dio su oportunidad a la señora Cristina Pacheco, la maestra de maestras. Y como parte de estas alternativas, se trajo a Sergio de Alba, que era una súper celebridad de aquel entonces, para hacer un programa sobre inteligencia, sobre lo que más se necesitaba y se necesita en los contenidos mediáticos de nuestra nación. Pero, ojo, fíjese lo que viene a continuación. Quiero que lo escuche, porque tiene mucho que ver con aprender a envejecer, para que vea que desde entonces, ¿eh? Eso se llama vocación. Observe. El Centro de Música en Jerusalén existía ya aún antes de que se empezara a construir su casa. Cuando en agosto de 1973 alquilamos un pequeño teatro, el Cannes, e invitamos al legendario Pablo Casales, junto con su pianista Eugene Istomín, al violinista director Alexander Schneider, y al chelista Leonard Rose, para que compartieran la aventura con nosotros. Y qué gran aventura fue. Vinieron estudiantes de todos los puntos de Israel, algunos solos, la mayoría con sus maestros o sus padres. No pagaron cuotas, no se vieron limitados por ninguna estructura educativa formal. Simplemente participaron en un intercambio de música y de ideas musicales, en un estilo que hubiera sido imposible bajo otras circunstancias. En una sola sesión, habíamos creado un centro diferente a cualquier otro. Pablo Casales, es evidente que se trata de un viejo de 96 años. Pero, ¿en verdad es viejo? Observen cómo se transforma en un hombre increíblemente joven cuando ensaya con una orquesta juvenil que formamos especialmente para estas sesiones. Y expresivo, expresivo, expresivo. Juan! Juan! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Extraordinario documental, señor Davidoff. Le agradecemos muchísimo el haber podido pasarlo en este programa de Fonapaz y a través del Canal 11. Ahorita hablamos de ellos. Ahorita hay alguien que se desmayó. No va a poder salir de su cama. ¿Saben quiénes lograron identificarlo? ¿Quién es Emilio Cárdenas? Nuestro Emilio, el que viene aquí al final del programa. Tenemos que hablar de ellos, pero dense cuenta de la belleza de documental que acabamos de observar. Dense cuenta de la profundidad del mensaje. Dense cuenta de la personalidad de este genio. Ustedes lo acaban de ver cuando dirigía La Pasión, 96 años, el entusiasmo. Bueno, la energía, caray, qué cosa tan más divina y qué padre en aquella época tener un programa de televisión donde pudiéramos ver estos materiales. No había redes sociales, no había plataformas, no había dónde más ver las cosas gratis y, ojo, con análisis incluido por parte de personalidades como Emilio. No, pero espérense, al rato hablamos de él, porque quiero que vean esto que yo creo que también les va a gustar mucho. Observen. Estos símbolos de grandes civilizaciones que representan la unidad creadora del espíritu humano fueron los testimonios de la grandeza de otras civilizaciones que tuvieron ante sus ojos los europeos del siglo XVI y que actualmente tienen, permanentemente, ante los ojos, los hombres de hoy. Aquí está para ustedes, Sentinelas del Silencio. Mientras Guillermo el Conquistador invadía Inglaterra, los poltecas de México Central imponían su superioridad militar en Chichen Itza. La hoguera humea, los escudos rugen, Dios de las campanas sonoras, la flor del enemigo se estremece, águilas y tigres resuenan. En aquellos tiempos no había drones, no había estas facilidades técnicas que tenemos ahora. Construye estas imágenes, eran como milagrosas. Y si ustedes se dan cuenta, en esta aparente sencillez de las escenografías, se ocultaban muchos secretos tecnológicos. Porque tenías el fondo que te permitía proyectar cosas alucinantes y pasar de una imagen a la otra. Ahora, en aquella época eso era como lo mejor de lo mejor. Y ni hablemos de la parte editorial, porque aquí hay sutilezas que yo sí quisiera poner sobre la mesa como las voces de los locutores. Pati, ¿tú identificaste a alguien? Sí, a Germán Palomar de Soviedo, que en el corte anterior, a Sergio de Alba en la primera presentación, a Emilio Cárdenas. Y si no te lo digo, exploto. La radio, la radioeducación en los 70s también marcaba la comunicación de la radiodifusión pública. Formaba parte de la radiodifusión pública. Importante, importante esos años para ella. Hay que decirlo muchas veces porque estamos muy acostumbrados a tener los medios públicos. No, en aquella época eran como la novedad y la necesidad, porque veníamos de muchas décadas de prácticamente un alto porcentaje de medio privado, en radio y en televisión. Aquí hubo una diferencia. Ahora quiero que observemos, y ahora sí, regodense por favor, en los comentaristas, en gente queridísima, escuchen el nivel, escuchen la inteligencia. Bueno, qué cosa tan más divina. Goce. La primera guerra mundial es uno de los hechos fundamentales del siglo XX que cambia la historia de nuestro planeta. Como ustedes recuerdan, fue una conflagración fundamentalmente en Europa, pero por la participación de Estados Unidos y de algunos países asiáticos, se ha considerado la primera guerra mundial. Había dos bandos. Por un lado estaban el kaiser Guillermo II, el imperio austriaco y la potencia de aquel entonces, el Mediterráneo y el Medio Oriente, que era el imperio otomano, el imperio turco. Y los aliados, fundamentalmente Inglaterra y Francia, en la lucha contra Alemania, Austria y Turquía. Los aliados, Inglaterra y Francia, lograron una alianza sumamente importante con Rusia, la Rusia searista de aquel entonces. Aislados de los alemanes por el sitio inglés, había crecido el comercio norteamericano con los aliados y la prosperidad de Estados Unidos dependía de la causa aliada. Los hundimientos indignaron al país. Creció el sentimiento bélico. Este aumentó al averiguarse en marzo de 1917, que el Kaiser había pedido ayuda a México en caso de guerra con Estados Unidos. El 2 de abril de 1917, Wilson declaró en el Congreso que las actuaciones alemanas habían creado un estado de guerra entre Estados Unidos y Alemania. La guerra de los submarinos alemanes contra el comercio es una guerra contra la humanidad. Hay que salvar al mundo para la democracia. El Congreso declaró la guerra el 6 de abril. Ahora Estados Unidos empezó a prepararse para pelear. Apenas tenía ejército según las normas europeas y se decidió a levantar uno. El primer paso fue una ley de reclutamiento que llamó a tres millones de hombres al servicio. Lo tengo que decir. Esto significa mucho para mí porque fue la televisión que me educó, la televisión que me hizo desde muchas perspectivas. Quiero darle las gracias públicamente a Sergio de Alba. Si usted sabe de algo de él, de su familia, un abrazo muy cariñoso, un agradecimiento público enorme. Y bueno, ¿qué le decimos de Emilio, que es nuestra estrella aquí? Claro, el doctor Emilio Cárdenas. Doctor en ciencia política. Hay que decirlo así. Hay que decirlo muy rimbombante. Gracias por permitirme hablar de esto que tanto amo. Qué bueno. A mí me emociona mucho también escuchar las voces de mis compañeros de camino, hermanos de ruta, y que pues también tienen una larga trayectoria en la cultura en México como voces y ahora están aquí. Pero más que hermoso, que aquí está su legado. Seguimos en esto. Gracias. Gracias. Gracias.